al fiscal para que profundice la investigación y no se detenga. Entonces, cuando también acá decía García que le vamos a dar al Consejo Deliberante este actual acompañamiento, yo allí sí, y esto está bueno, que empecemos también a disentir, pero a construir algo mejor. Porque estos concejales que hoy están diciendo que son otra cosa, han sido cómplices de todo esto que viene sucediendo aquí en Dianfune. Por eso creo que tenemos que tener todos mucha memoria, pero mucha memoria, porque también hay gente comprometida en distintos ámbitos de nuestro pueblo, y eso es también lo que tenemos que empezar a sacar la máscara, porque nosotros como Dianfunenses, como nativos, y orgullosamente está bueno que García también, que es de otro lugar, tenga una mirada de acompañamiento y crítica hacia nuestro pueblo. Basta de dejar pasar estos momentos y pongámonos al frente, todos nosotros como pueblo, pero para exigir no solamente justicia, sino también transparencia en todas las instituciones de nuestra ciudad. Verdad, verdaderamente son dos o tres cosas que quería decirlo, no dejarlo pasar, la organización vence al tiempo, decía el general, y hay otra cuestión también. Hay mucha gente que seguramente no se quiere comprometer. Ustedes recuerdan cuando en la cooperativa se hizo una caravana de vehículos, muchos se sumaron, seguramente se sumaban, tapados detrás de ese vehículo, pero no interesa, no interesa, sumemos todas las voces, todas las voces son necesarias hoy aquí en Dianfunenses. Verdaderamente, muchas gracias por haberme escuchado, y dame la posibilidad de hablar.